Tu corazón hallará la esperanza Y bueno, dice, él habla la palabra del Señor Y claro, nosotros acá, o mirás ahí Y se escuchaba en toda la iglesia Una iglesia grande, no sé, mil personas Será que habían sentado ahí en esa reunión Y se escuchaba Claro, él insta a la gente A que traigan la Biblia de papel Que traigan un marcador, que lean, que surallen Nada de dispositivo Tiene razón, dice, nosotros venimos ahí Miramos y ya de paso miramos la notificación de Instagram Me dio tres WhatsApp, los grupitos que empezaron a hacer Viste, vea que en un ratito, no sé El debate presidencial, o qué sé Y ya, uno se distrae Entonces él acostumbraba a la iglesia, acostumbra Y claro, nosotros sentados ahí adelante Y veía que abríamos el teléfono Y bueno, hay excepciones, dice Mirá, nosotros Pero bueno, ahí encienda su Biblia O mira acá atrás Hebreos, capítulo 10, versículo 35 al 39 Metele un coazo y decirle, che, no me distraiga Decíle al lado, ¿eh? En los tiempos bíblicos cuando leían la palabra Se ponían en pie, la gente En el libro de él, ahí cuando cuenta que lloraba La gente se emocionaba cuando leía la palabra del Señor Hebreos, capítulo 10, versículo 35 Voy a leer en la En la reina valera contemporánea Porque me gusta alguna de las expresiones Que está allí Dice, por lo tanto No pierdan la confianza Que lleva consigo una gran recompensa Primer palabrita Primer palabrita Dice, no pierdan la confianza Decí conmigo confianza Y mirarle al lado y decirle, no pierdas la confianza Y hago la misma aclaración de siempre que me toca predicar No es una muletilla que vos repitas una palabra y que le diga al lado Sino tiene que ver con un compromiso Tiene que ver con una afirmación Y tercero, tiene que ver con la palabra del Señor Dice que es viva y eficaz Es tajante Y es para que el Señor pueda hablarte a través de su palabra Entonces dice el texto Que lleva consigo una gran recompensa Versículo 36 dice Lo que ustedes necesitan Dice esta versión Es tener paciencia Decí conmigo paciencia Para que una vez que Algunos dijeron paciencia Para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios Acá hay una aclaración entre coma y coma Dice, una vez que hayan hecho la voluntad de Dios Dice, reciban Lo que Él ha prometido darnos ¿Cuántos saben que Dios es fiel a su palabra? Amén Dice, aunque tardare La visión, lo que Dios te dijo Va a llegar Reciban lo que Él ha prometido darnos Versículo 37 Porque dentro de muy poco tiempo Él ha de venir Vendrá y no tardará Dice, vendrá y no tardará Versículo 38 Dice, pero el justo vivirá por la fe Y si se vuelve atrás No será de mi agrado Versículo 39 Pero nosotros Dice, no somos de los que se vuelven atrás Y se pierden Sino de los que tienen fe Y salva su alma Y salvan su alma Dice, nosotros No somos de los que se vuelven atrás Decirle al de al lado No soy de los que se vuelven para atrás Y la reina Valera 1960 Me gusta la expresión Dice, pero nosotros No somos de los que retroceden Para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación del alma Y yo me tomo de esta palabra Dice, nosotros no somos De los que retroceden El mensaje de hoy se llama No retroceda Señor, te doy gracias por tu palabra Gracias Señor Porque ella Siempre cumple su propósito Oro para que en esta noche Como he orado en la reunión anterior Pueda cumplir su propósito en este lugar Gracias por mis hermanos Gracias los que están El día presente en este lugar Los que están conectados Oro para que ella pueda producir En nosotros transformación Señor, para que ella pueda llegar A nuestro espíritu Para que pueda desafiarnos Para que pueda movilizarnos Estamos expectantes Y queremos que el día de hoy Ella pueda, Señor Inspirarnos Oro para que podamos salir De una manera diferente A como entramos en este lugar Y sabemos que hay una promesa tuya Que estás con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo En el nombre de Jesús Amén Uno cuando lee el texto bíblico ¿No es cierto? Para ponerse en contexto Con el autor del libro Y esta carta Y este fragmento de versículo Rápidamente podemos relacionar Siempre con tiempos difíciles Con el no retroceder Frente a las presiones Y ahora te voy a desarrollar Algunas cuestiones del contexto Pero siempre es un desafío El caminar en la vida cristiana Y sabemos que nos conviene Hacer la voluntad de Dios Sabemos que es bueno Caminar y prendernos De las promesas del Señor Pero aún así Hay tiempos difíciles Y cuando uno Piensa en tiempos difíciles Y más en el contexto nuestro El día de hoy En la Argentina Que hoy estamos viviendo Con constantes cambios Con tantas cuestiones Que son tan difíciles Pero qué lindo saber Que nuestra vida Está prendida de la mano del Señor ¿Cuánto dicen amén? Hace un tiempo Pensando en proyectos Y algunas cosas Hablando con el pastor Andrés Y él me decía Mira Yo te voy a decir algo Que yo aprendí Nunca en la Argentina Es el momento El tema es que vos tengas una fe Que vos tengas fe Tenga una palabra Y le des para adelante No esperes a que sea El momento correcto No sea el momento No se van a alinear los planetas Nosotros a veces Somos tan utópicos O ilusorios Pensando que Se tiene que dar Es cierto que hay que pedir consejos Es cierto que hay que buscar La sabiduría Pero nunca va a ser Idear las cosas Y él me decía Algo tan bueno Que yo me lo tomé Hace años Y me dijo En Argentina Nunca es el momento Y gracias a eso Me dijo Emprendimos un montón de cosas Gracias a eso Pudimos ampliar muchos proyectos En relación justamente En aquel momento Tenía que ver con el colegio No es cierto Hacer nuevas oficinas Ampliar las aulas Empezar con proyectos De innovación educativa Equipamiento Y un montón de cosas Porque de eso se trata A veces Esto de El justo por la fe vivirá Es saber que el Señor El que nos sostiene Y el saber que Cuando nosotros caminábamos Conforme a la voluntad del Señor Y hay una palabra Dios te va a sostener Y Dios va a estar ahí Pero los tiempos difíciles Nos enseñan tantas cosas Yo noté algunas cosas ¿Qué aprendemos En los tiempos difíciles? Porque acá el autor de Hebreos Nos desafía ¿No es cierto? A varias cosas Que vamos a desarrollar En estos minutos Pero ¿Qué aprendemos En tiempos difíciles? Yo aprendí A ser flexible A ser resiliente A adaptarnos A valorar un montón de cosas Porque a veces Nosotros recién valoramos cosas Después de haberlas perdido O de cuando entra en crisis Es como que uno se da cuenta Y reflexiona Aquellas cosas Que realmente tienen un valor En tiempos de crisis Uno aprende a reinventarse Pero aquellos que tenemos La fe en Cristo Aprendemos A tomarnos De las manos del Señor Y a veces El Señor permite A veces Dios nos introduce En circunstancias difíciles Porque Él quiere poner a prueba Algunas cuestiones Trabajar Pulir Prepararnos Para el siguiente nivel ¿Cuánto dicen amén? Ahora el Señor La palabra del Señor Quiere llevarnos Al menos tres cosas Que yo quiero compartirte Y lo primero que dice El texto es Ey No pierdas la confianza Si me voy al texto bíblico Los cristianos de aquella época Sufrían muchas presiones Y eran Tentados A abandonar su fe Esta era una iglesia Creciente Era una iglesia Que estaba Dando sus primeros pasos Era una iglesia Pujante Una iglesia Llena de la gloria Del Señor Con mucha fe Pero también Con muchas presiones Estaban en el contexto De un imperio romano Que no era tan amigable No era tiernito No existía la democracia Como conocemos nosotros Es decir Que estaban Bajo mucha presión Estaban en un tiempo De gloria En un tiempo Como te decía Pujante Donde podemos encontrar Versículos Donde la gente El pueblo Cuando llegaban Decían Esto que trastornan el mundo Han llegado a este lugar Eso es cierto Pero por otro lado También había un montón De presiones El autor de la carta Los insta A no perder la confianza No solamente Por un sentido Como si vos mirás Todo el contexto De este capítulo En un sentido De apostasía De sentir el fracaso Sino porque también El permanecer El no perder La confianza En Cristo Tiene un galardón Tiene un premio Decí conmigo Premio Fíjense La NTB Dice Por lo tanto No desechen La firme confianza Dice Que tienen el Señor Y con signo de exclamación Dice Tengan presente La gran recompensa Que les traerá Es decir Que Tener confianza Creerle al Señor Y sostener Esas creencias Esa determinación Esa decisión Siempre también Va a tener Una buena recompensa En Cristo ¿Cuánto dicen amén? ¿A cuánto le gustan Los premios? Qué lindo Ah, ya levantaron Un chiquitito Una manita Muy bien, campeón Aquel la tiene clara El sistema De esa época Los empujaba A dejar de creer A abandonar todo Como el mismo sistema Hoy hace lo mismo Con nosotros El mismo sistema Hermano Todos los días Empuja A que vos A que vos Deje de creerle Al Señor A veces A que entre En un stand by O a A frisar un poco Ese entusiasmo Esa expectativa Y esa fe En Jesucristo A veces El sistema Lo que hace Es adoctrinarte Callarte Silenciar Esa voz Que sos Para el mundo Es lo mismo Que le pasaba A este grupo De hermanos A quien escribía La carta El autor En la PDT En la palabra De Dios Para todos Dice Así que no pierdan La valentía Que tenían antes Pues tendrán Que tenías Cuando hablabas De mí Y termina Diciendo Efesios Dice Perdón Apocalipsis A la iglesia De Efesios Le dice Recuerda De donde Has caído Y arrepiéntete Y empieza a hacer Las primeras obras Como las hacías Antes Te estoy Parafraseando Con el paso Del tiempo Está en peligro Nuestro estilo De vida Basado en la fe Y a veces Empezamos A ser Más Incrédulos Por eso Hermano No pierdas La confianza En el Señor Por eso Jesús dice Que seamos Como niños Esas virtudes Esa fe Esa fe Ciega Creo que alguna Vez lo conté Tenía un amigo Que me contaba Que Le estaba Enseñando Un poco De la fe Disipulando A su sobrinito Y Le empezaba A enseñar A orar Y claro Con el paso Del tiempo Niños Le creían Al tío Le empezaban A orar A pedirle al Señor Y ¿Qué querés Que Dios haga? Dios hace milagros Claro El tío enseñándole Inyectándole Fe Entonces Sí Y los sobrinitos Los dos Chiquititos Le decían Que papá y mamá No se peleen Más En un momento Papá y mamá Se separan Entonces oraban El tío Oraba con los niños Y le decía Que vuelvan Y claro Él adulto Enseñándole la fe Pero por un lado Decía imposible Que esto vuelvan Y para pasar el tiempo Oraban juntos Cuando se veían Y volvieron Claro Entonces el tío Se dio cuenta Che Estos se pueden orar Y Dios cumple Che Pedile al tío Un autito Le dicen Claro Los sobrinos Como que no encajaban A lo que venían orando Si pedile al tío Que tenga un autito Hay uno más o menos Pero que tenga Claro Se pusieron orar Y llegó el autito Más o menos Como pidieron La fe del niño Pero a veces Nosotros el Señor Nos lleva a eso ¿No es cierto? A tener Pero quiero recordarte hoy Que Dios está al control Y estás en el hueco De su mano ¿Cuánto dicen amén? Isaías 49 16 Dice Esto está tremendo He aquí Que en las palmas De las manos El Señor Hablándole a Israel Te tengo Esculpido Qué poético Qué lindo Que el Señor Diga Acá te tengo Ey Te tengo acá Brisa Te tengo acá Esculpido Que el Señor Diga Clarita Acá te tengo Esculpido Mira acá Fabián Mirá acá Te tengo Esculpido Qué lindo Mirá así tu mano Imagínate ahí Dale Mirá Ahí decís El Señor Me tiene ahí Y si hacemos Un poquito figurativo Representativo Ponés un caramelo Ponés algo ahí En la mano Y decís Mira tan pequeño Y ahí está la mano Del Señor Y Dios de lejos Mirando Entonces ahí Pasa A que La circunstancia Que a veces parece A nosotros Y ahí cuando mirás El hueco de la mano Y voy a decir Pero si el Señor Me tiene ahí Dios está al control Él me sostiene A veces yo tan limitado Mirando Y haciendo Algo tan catastrófico Y Dios te tiene ahí Y te dice Hoy tranquilo Estás en el hueco De mi mano Yo estoy Al control Y sabes que te digo Dios tiene el cuadro Completo de tu vida A veces lloramos Apateamos Dicimos ¿Por qué Señor? ¿Por qué a mí? Queremos dejar todo Y Dios mira Tranquilo Yo estoy trabajando Un poquito Esperá Y el que ha de venir Vendrá No tardará ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso Al Señor Le sigo conmigo Estoy en el hueco De su mano Estoy en el hueco De su mano Amén Número dos Seguimos Dice el texto Siguiendo El capítulo Que veíamos En los versículos Que veíamos al principio Dice lo segundo Lo que ustedes necesitan Este versículo Yo sé que no es Lo más alegre Pero dice Lo que ustedes necesitan Dice el texto Es tener paciencia Decí conmigo Tener paciencia Ay, ay, ay Y paciencia Yo investigué un poquito Para que no quede tan No digo literal Porque es más amplia La definición No se refiere El paciencia A esperar solamente O a tolerar algo Bueno Estoy esperando Y no llega La paciencia En griego La palabra Upumone Me encantó Significa constancia Así conmigo Constancia Significa perseverancia Así conmigo Perseverancia Firmeza Así conmigo Firmeza Dice la traducción Es la capacidad De continuar En pie Bajo circunstancias Difíciles Paciencia También significa Resistir Activamente Decí conmigo Activamente Ante los inconvenientes Y fracasos Por eso Esa espera activa Es relevante En nuestra vida No es solamente Tolerar No es solamente Acá estoy paciente Sino tiene que ver Con algo mucho Más amplio Más profundo Por eso En la NBI Dice Ustedes necesitan Perseverar Para que después De haber cumplido La voluntad De Dios Reciban Lo que Él ha prometido Es decir Que la perseverancia Tiene Un premio Decí conmigo La perseverancia Tiene un premio Tiene un galardón Dice la Biblia La Dios habla hoy Dice Ustedes Necesitan Tener Fortaleza En el sufrimiento Lenguaje actual Cambia Y dice Sean fuertes Y por ningún motivo Dejen de confiar En Él Cuando estén sufriendo Alguno puede decir Eh, pero este no sabe Lo que me toca a mí Vos no sabés Lo que me toca a mí Justamente Autores De estos Versículos De estos Libros Como se le adjudica Al apóstol Pablo Dijeron Esta expresión Tan linda Ey, he aprendido Cuando le hablaba A los filipenses He aprendido A vivir En la abundancia Como en la escasez Me gusta En la NTV Dice Sé vivir Con casi nada O con todo Lo necesario Le está poniendo Un parate A aquellos Que quizás Piensan De una manera O otro Y le dice Ey De una O otra forma Dice el texto He aprendido El secreto De vivir En cualquier Situación Sea con el estómago Lleno O vacío Con mucho O con poco Fue el apóstol Pablo El que fue azotado Desechado Menospreciado Sin embargo Él decía Esta expresión Tan fuerte Esta leve Tribulación Momentánea Produce en mí Un mayor Peso de gloria Ahora Si yo te digo Esta leve Tribulación Momentánea Vos te imaginás Me picó Un mosquito Salí Bueno Se pinchó La rueda La moto Él decía Esta leve Tribulación Momentánea Y aquellos Que son lectores La palabra Del Señor Van a saber Que en naufragio Le picaba Esto Le pasó Aquello Lo fajaban Lo pegaban Lo insultaban Lo despreciaban Y él decía Esta leve Tribulación Momentánea Porque cuando vos Entendés Lo maravilloso Que Dios tiene Por delante Para tu vida Cuando aprendés A mirar Con los ojos De la fe Y dimensionar Como recién Te hacía Ejemplificar Que estás en el hueco De la mano del Señor Cualquier circunstancia Difícil Pasa a ser Poco Sabiendo Que el Señor Tiene mejores Cosas Adelante Y que Mi vida Está en sus manos Por eso Hermano Hoy te digo Tenés paciencia Y no es de las Palabra más linda Para decirte Perseverá Seguí con firmeza Y no bajé los brazos Un poquito Y ha de venir No tardará Habacú dice Aunque la visión Tardare Ey, no te preocupes Porque va a llegar Cuando veo lágrimas En tus ojos Yo también Lo entiendo Por eso Hoy te dice Ey, no retrocea Tené paciencia Perseverá ¿Quién más Para enseñarnos Que tantos personajes De la historia De la Biblia Como José Pastor André Hizo toda una serie Desde que Dios Le plantó Un sueño Y una promesa Hasta que se cumplió Pasaron un montón De cosas El Rey David Desde el día Glorioso Donde ungieron Y declararon Que él iba a ser El futuro rey El dulce cantor De Israel El futuro Desde ese momento Hasta que Fue ungido ¿Cuántas cosas Pasaron? El mismo Jesús Por eso Hebreos 12 Dos capítulos después Dice Ey, corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante La NTB dice Corramos Con perseverancia Pues la vida Es una carrera Que exige Resistencia Ey hermano No me baje Los brazos Me falta un punto Pero quiero orar Por vos En estos minutitos Cerra tus ojos Ahí donde estás No te distraiga Vos conocés La carrera Que estás viviendo Vos conocés La carrera Que estás corriendo Quizás Hoy te toca En el mejor momento O quizás En el peor Quizás hoy Te encuentras Al costado Del camino Quizás hoy Tenés lastimado Una pierna Quizás Te detuviste En medio De ella O no sé Donde te encontrás Pero hoy El Señor Te dice A través De su palabra Ey Seguí corriendo Seguí Corriendo Oro Para que el Señor En estos minutos En esta hora Traiga un renuevo En tu espíritu En el nombre De Jesús El Señor Transforma Aquello imposible Imposible Solo necesitas Prenderte De su mano Y decirle Señor Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Oro para que Si estás frenado En el costado Del camino El espíritu Ahí tome de tu mano Y te diga Seguí adelante Seguí adelante Seguí adelante Ahí te doy Un minutito Pero orá Al Señor Ushikamai Señor Gracias 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 Señor Porque Nuestro socorro Viene de ti El auxilio Viene de ti Señor Gracias Porque soy el que levantas El que nos levantas Y a veces Quizás como Pedro Nuestra fe Decae un ratito Corremos los ojos Corremos la mirada De ti Hoy oro Señor Para que cada oración Señor Pueda llegar A tu trono Señor Oro para que Fortalezca En el nombre De Jesús Aleluya Y por último El texto dice Como leíamos Al principio Y voy terminando Dice El versículo 38 Pero el justo Vivirá por la fe Decir conmigo Por la fe Y dice Y si se vuelve atrás No será de mi agrado Pero el 39 Dice Pero nosotros No somos De los que se vuelven atrás Y se pierde Sino de los que tienen fe Y salvan su alma Y la versión que me gusta Dice Pero nosotros No somos De los que retroceden Para perdición Es decir Para que se pierda Todo Sino al contrario Lo que tienen fe Para salvación Del alma Número 3 No retroceda Número 1 Ey Tené confianza Número 2 Tené paciencia Perseverá Pero número 3 No retrocedas Estos hombres Pablo Y los hombres De aquella época Habían injusticia Presiones Por eso te decía Pablo decía Esta leve tribulación Porque había un foco En él El autor del texto Nos anima Animaba al pueblo Que transitaba Una crisis de fe A tal punto De recordarle Sus orígenes Y por eso dice No retrocedas Ey En la Dios habla hoy Dice Nosotros no somos De los que se vuelven atrás Quiero decirte hermano Cuando pase el tiempo Y vos perseveres Y te plantes Y no retrocedas Y no vuelves atrás Vas a decir Ey Cuando mire para atrás Vas a decir Valió la pena Y vas a mirar Y decir Menos mal Cuando disfrutes De la promesa Cuando disfrutes Del galardón Del Señor Un poquito más adelante Vas a decir Valió la pena Y te vas a dar cuenta Que el secreto Es caminar con Él Caminar con el Señor No hay otro secreto A veces depositamos Nuestra confianza En gente En personas Depositamos Nuestra confianza En proyectos Ahora justo Está en medio del debate Creo que ahora Empezaba a las nueve Y en un venesto Y la esperanza Y la pelea Que tenemos Ey La única Nuestro socorro Viene del Señor El Señor El que nos va a salir adelante Hace un ratito Compartía con los chicos Y quiero compartirte Siete cosas Que aprender del gallo Me va a parecer No muy espiritual Lo que te voy a decir Pero mirá Hablando de perseverancia Siete cosas Que aprender del gallo Mirá Número uno El gallo Se levanta temprano A cumplir su tarea Aunque el clima No sea favorable Número dos El gallo No se niega a cantar Bajo ninguna circunstancia Mirá Aquellos del campo Van a saber Lo que le estoy diciendo Tres El gallo Sigue cantando Aunque nadie Se lo agradezca Ni le aplaudan A veces le quiere Meter un ondazo Cuatro El gallo Despierta A los que duermen Aunque les moleste Cada uno Va relacionando Libre interpretación Cinco El gallo Proclama nuevas noticias Un nuevo día Gloria a Dios Seis El gallo es fiel a su tarea Pase lo que pase Siete El gallo nunca se queja De hacer siempre lo mismo Cantar a la misma hora Porque sus expectativas Son las correctas Post data Todo lo que haga Hazlo sin quejarte Proclama cosas buenas Canta, ríe Disfruta de la vida Aunque les molesta A los demás Sé feliz Y persevera Amén Que tremendo Aleluya Ponete en pie Decirle al de al lado No retrocedas Perseverá Como el gallo Perseverá 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 Conecta Con aquel Que en el pasado Cambió la historia ¿Cuánto dicen amén? Entonces Nunca dejes de avanzar Nunca dejes de crecer Nunca dejes de proyectarte Porque en el Señor Es así la cosa Amén Eleva tus estándares Hoy todo apunta A nivelarse abajo Sin embargo Los que triunfan Son los que se animan A romper los estándares Cuando yo vivía Bueno un poquito Cuando yo vivía En Asunción Me acuerdo Había una frase allá Que decían Pero no sé Si hay algún paraguayo acá Ellos decían Yadaya Decían Yo decía ¿Pero qué es Yadaya? Yadaya Decían ¿Qué es Yadaya? Y bueno Eso significa como que ya Conseguiste esto Y ya está Ya con eso Ya morí tranquilo Y claro A mí no me cerraba 20 años 19 años 21 años Decía ¿Cómo que Yadaya? Sí con eso ya está Ya sé la plancha Un puestito en la muna Y un cosito allá Ya, ya, ya Decían mis compañeros A mí me volvía loco Eso ¿Cómo que Yadaya? Tanto por hacer Tanto por descubrir Tanto por creerle al Señor Tantos planes Si vos vieras La agenda del Señor Para tu vida Si vos vieras Todo lo que Dios Tiene ahí escrito Todavía con vos Todo lo que Dios Quiera hacer con vos No, pero yo ya tengo Tantos años Con Dios no hay jubilación Dios tiene proyectos Dios tiene proyectos Dios tiene proyectos Dios tiene cosas grandes Con tu vida El tema es que vos le creas Que tenga La orientación correcta El enfoque correcto Así que seguí soñando Con la familia Canelás No retrocedas Seguí estudiando Y creyendo Que llegará El título que soñaste Ey No retrocedas Decíamos Nosotros no somos De los que retrocedemos Seguí luchando Por ese emprendimiento Que comenzaste Seguí creyéndole a Dios Que tus hijos Tu esposa Tu familia Conocerá al Señor No te resignes No niveles hacia abajo Satanás quiere poner temor En nuestra vida Satanás Si no te frena Te empuja Quiero decirte Estadísticamente El 90% De las cosas Que temes Que te van a suceder Nunca van a pasar Por eso Tremendo lío Se nos arma Cuando activas Tu fe En el mundo espiritual Y comenzas A avanzar Hermano No te vuelvas atrás Quiero decirte Vale la pena Seguirle al Señor Vale la pena Entonces nosotros No somos los que Vamos a volver atrás Si el Señor Te trajo hasta acá Ey No nos volvemos atrás Vamos para adelante Amén Adorar al Señor Una nueva canción Que a tus oídos llega del cielo Es una calma presente tu ser Es una voz que sacia tu ser Este es el momento No mires atrás Puedes volver a empezar Tu eres parte de un plan Esta es la oportunidad Tu corazón hallará la esperanza No nos volvemos atrás Tu eres parte de un plan